Rusia tiene claro y está lista para lo que será una guerra con Europa, declaraba el ministro de Exteriores, Sergey Lavrov. Señala que Estados Unidos está preparando a la Europa continental para una guerra en el mediano plazo con Rusia, una guerra que sin duda alguna será devastadora. Veremos las declaraciones de Lavrov, todo lo que él explicaba, donde la OTAN planea, decía, librar batallas defensivas, entre otras cosas. Hubo, por cierto, que una visita de Lavrov se enfocó mucho en Alemania, y los alemanes, hoy la jefa de Exteriores estuvo en Kiev, en este 4 de noviembre, lo veremos en unos instantes más. Déjeme iniciar porque lo comentábamos ayer, el avión ruso Su-57 está en Shuhai, en China hay una exhibición aeroespacial, aquí está en las redes sociales chinas, como se está mostrando el Su-57, pueden, pues prácticamente puede ir quien quiera, o sea, ahí están filmando, grabando, etcétera, lo que está ocurriendo con esta exhibición, es uno de los principales atractivos, hay otros videos más que se están circulando, del Su-57, aquí se los voy a poner otro más, ahí venimos, les quitamos soniditos, desde luego, bueno, este no traemos. Claro, ya han empezado algunos a decir en las redes, no, miren, aquí está, este, está mal, está descompuesto por esta parte, ¿cómo es posible que sea de primer, que sea, este, un avión de primera, si está todo remachado ahí, arreglado, tiene, este, lo han compuesto a como han podido, en fin, digo, se valen las críticas en este tipo de situaciones, no a todo mundo le va siempre a, pues, parecer, ¿no? Y bueno, así. Aquí está también otro video, a este sí le vamos a quitar la música, y ahí está, miren ustedes, preparándolo para la exhibición, llegó al día de ayer domingo, y ahora estará ahí, en esta exhibición, como ustedes los acaban de ver, es solo como un comentario de lo que está ocurriendo allá en China, esta fue, pues, es uno de los principales atractivos de la reunión, nosotros se los ponemos ahí con mucho gusto. Fíjense que hoy abro, habló, 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 Sergei Lavrov, ya hasta me estoy trabando, habló Sergei Lavrov sobre los preparativos para lo que será un conflicto, o sea, una guerra, Europa-Rusia. Este es parte de lo que decía Lavrov en el discurso, en el marco de una conferencia que se llama Creando el Futuro, un simposio internacional, pues él hablaba del futuro de lo que viene. Lombard y Washington, este es el el plan de una conferencia de Lombardo y Washington en el whatever de mayo de 1945, cuando hasta la finalización de la guerra, se realizaron la operación del llamada «Nemyslima» por la destrucción o el resto de los Estados Unidos, por la soviética de la guerra con el fascismo, en 1945, en mayo. Hoy los anglosajos pretendencia победir nuestra странa con el gobierno de la ciudad de Kiev, como Hitler, tomando en la cifra de la ciudadanía de la ciudadanía de Europa. Y como un ejemplo, en caso de que el gobierno de Zelensky no se Ellos están preparando a la Europa de contintal, para que la Europa se despliega en una aventura de la violencia y entró en el conflito con Rusia. Es triste, que el país de los ciudadanos de muchos europeos no veían para el futuro en el mundo en el mundo y buscó la salvación del mundo del océano. Gegemona. La República de Germania se despediría con el deslizamiento de la destrucción de gasolina en el retorno de la potencia en el deslizamiento de la economía y la economía y la gente y la gente a la Bermuda. La Bermuda se convirtió en la resolución de meter en el territorio americanos de la ráqueta de la edad. Kanzler Schulz sólo se llamó lo que se llamó a lo mejor. Pues ahí está lo que decía Lavrov Spugnit, estaba citando las palabras también de Lavrov que abundó diciendo que Estados Unidos y sus aliados destruyen el sistema de globalización que ellos mismos promovían, expresó que Rusia no se niega a un diálogo con Occidente, pero que no hará caso omiso a las acciones potencialmente peligrosas para sus intereses. Luego de señalar que Rusia no amenaza a nadie, dijo que está anotando Rusia una actividad sin precedentes de la OTAN cerca de sus fronteras occidentales y la ampliación de sus contingentes en Europa. Lavrov también habló, citado por Ria Novosti, de que la OTAN planea librar batallas que llaman defensivas. Él decía que las regiones de Asia y Pacífico son un punto importante donde la OTAN quiere librar guerras. Él recordaba que en julio en Washington los líderes otanistas confirmaron sus afirmaciones sobre el papel de liderazgo de la OTAN en la región euroatlántica, no solo ahí sino también en la región de Asia-Pacífico. Así es que esta alianza defensiva, decía él, pretende llevar a cabo batallas en el mar de China Meridional y en el estrecho de Taiwán a mil millas de sus costas. Se señaló que todos los observadores sensatos se dan cuenta de que tales acciones de la OTAN no conducen a ninguna parte, pero bueno, ahí están las afirmaciones hoy de Lavrov. La OTAN librará batallas, irá a la guerra en la región de China, el Indo-Pacífico, Taiwán, en algún momento de esta década, lo han dicho todos, Rusia lo tiene claro. Y también en algún momento de esta década la OTAN librará una batalla directa con Rusia. Vaya, vaya, vaya situación. Y obviamente la OTAN justifica cada vez más estas guerras por venir. El jefe de la OTAN afirmaba este lunes que los ataques rusos contra Europa se están intensificando. Aquí lo ven ustedes al nuevo jefe, el holandés Mar Rutte, visitó este lunes la capital alemana y decía que Rusia está llevando a cabo una campaña cada vez más intensa de ataques híbridos, interfiriendo con las democracias, saboteando a la industria y cometiendo actos de violencia, dijo Rutte, hablando junto al canciller Olaf Scholz. Esto demuestra que el frente de esta guerra ya no se centra únicamente en Ucrania, sino que cada vez más se está desplazando a otros países de la región del Báltico a Europa Occidental e incluso al extremo norte. Quieren arrastrar a los europeos a una guerra o un par de guerras contra Rusia en Europa, contra China en el Asia Pacífico. Y quieren arrastrarlos, pues, al costo que sea. Luego llegó la ministra de Exteriores, llegó de Alemania, llegó a Kiev. Aquí la ve usted, Ana Elena Barbo. Ella visitó el Kiev este lunes 4 de noviembre, recibió información sobre el despliegue de defensas antiaéreas y aseguró a Ucrania que Alemania continuará con su apoyo permanente. Estuvo ella de visita ahí. Le pidieron que responda, que ayude a debatir la necesidad de dar una respuesta a la participación de Corea del Norte. Aquí la vemos junto al jefe de exteriores de Ucrania, el nuevo jefe de exteriores de Ucrania, junto a Ana Elena Barbo, que estaba ahí, pues bueno, visitando Kiev. Por cierto que al tema de Corea del Norte podemos comentar estas imágenes que llegan desde el Kremlin, este lunes, Putin, el presidente Vladimir Putin de Rusia, se reunió con la enviada de Corea del Norte, la jefa de asuntos exteriores, que estuvo todo el fin de semana. Aquí lo vemos, es Choi Song-hee, la enviada de Kim Jong-un. Y aquí está el presidente Putin recibiéndola en el Kremlin. Ya había declarado ella que Corea del Norte estará con Rusia hasta el final, hasta que obtenga la victoria en Ucrania. Se habla mucho de las tropas norcoreanas que han sido desplegadas. Y bueno, ahí al fondo está Sergey Lavrov, lo puede usted ver. Ahí, así que bueno, es la enviada de Kim Jong-un, recibida por el presidente Vladimir Putin. Hay desde luego también comentarios a esto que ocurría. Aquí están. Así es que bueno, parte de lo ocurrido este lunes en el escenario guerrerista mundial. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.